El 5 de octubre amaneció precioso, era un día luminoso. Fui muy temprano a votar y de ahí me fui a un local de votación de mujeres en Pedro Aguirre Serta, con la señora Marta Krupkotli. Estábamos encargadas de esa sede. Y estuvimos todo el día ahí. Había largas filas de mujeres esperando votar, pero sus caras eran impenetrables. En la tarde, cuando fue el conteo de votos, escuchábamos no, no, en distintas partes y la alegría nuestra era tremenda, pero nadie hacía manifestaciones. Todo el mundo estaba cuidadoso, cuidando los votos en las mesas, con gente cuidando su voto. De ahí nos fuimos caminando hacia la Gran Avenida y no había buses, no había autos, no había metro. Y caminamos, caminamos, caminamos hasta llegar a la Alameda. Y los rumores de la gente era que no iban a reconocer el plebiscito, que podían venir tanques del norte. Así que íbamos asustadas, pero también con la certeza de que parecía que habíamos ganado. Y cuando llegamos ya a la Alameda, ya la gente, no había gente en las calles, pero ya en el Partido Mugredistiano nos dijeron, ganamos. Y tenemos la seguridad de que ganamos. Hasta que en la noche, pasado muy largo rato, el gobierno lo reconoció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!